Saludos cordiales allá para los amigos A y B Digital, los saludos cordiales a sus amigos de la Super NG Luz Roja de su servidor Mickey Monroy, hay que suscribirse a la página muchachos, no se les olvide. San Marcos Guerrero, allá por la costa chica hay una canción que dice, San Marcos tiene la fama, de adiós gremólicos, San Marcos tiene la fama. Y hoy día le preguntan a una viejita de San Marcos, ¿sabes? Es cierto que San Marcos tiene la fama de las lucheras luchas, dice la pinche viejita, pero ya que hagamos poquita. No mames, bella lucha. Se la va, se la va. Esos pinches costeños puras pendejadas. El otro día llegamos del censo, llegamos del censo y ya ves como son las casas, que tienen un patisote en la casa hasta allá tan fondo. Y entonces desde allá, desde el saguán, gritaron, hola, buena tarde, buena tarde, la señora allá de la maca, perdónenme, ¿puedo pasar? Sí, tiene perros, ¿compras? ¿Cómo? Que si compras perros, pendejo, que me están preguntando si tengo. La gente es muy calor en la tierra caliente. Te conté la historia de aquel costeño que sembró una sandía, esa me gusta mucho. Sembró una sandía y la big sandía pues crece rastrera, la mata así, esparciéndose por el piso. Y no se llevaba con el vecino y a un lado del vecino de la cerca, había crecido la sandía más chingual y grata. Y se estaban peleando, la sandía es mía porque yo la sembré, pero está en mi terreno, pero es mía, pero ¿por qué es tuya? Porque yo la sembré, pero está en mi terreno, porque esta es la palabra, dame, no tengo tu madre, mira, dame la sandía que eso no te va a dar, chinga tu madre. Mira, llegó el comisario del pueblo, a ver qué pasa aquí, y ya no me quedaron en contexto, ¿no? Dijeron, mire, está pasando esto y esto, ¿dónde está la sandía en mi terreno? Dijo aquí, si está en tu terreno, la sandía es tuya, ya, chinguesa. Pero el que la sembró, uno se quedó contento y dijo, a ver, espérenme tantito, suplicado que yo se la meto a usted, ¿de quién es la pinga? ¿mía o sube que la tiene adentro? Y dijo, que regresa de su sandía y sáquense a que lo hacen más los dos de aquí. ¡Sáquense a que lo hacen más los dos de aquí! ¡Salud, muchachos! Con mi interés es domingo, 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 domingo chavo, por si se pierde, trae el nombre ya, como niño de pinter este pinche calentano, ¡sáquense a más que! ¡Horale! ¡Muchachas, agárrenme su sugar daddy! ¡No lo suelten antes de la guinando, eh! Sugar daddy. Sugar daddy, yo creía que sugar daddy era papá con diabetes. Pero no es la charla que va a pasar con señoría grande para que les vayas patrocinando la ropa, el maquillaje y todo, ¿no? ¡Sí! ¡No! ¡Si a ti te gusta estar con señores mayores, mis lindietas que con el tétanos por el fiel viejo que te mete todo tiempo! ¡No te cuentes! ¡Oye, yo quiero saludar a Miss Guerrero! ¿Si? ¿Es Miss Guerrero? ¿Señorita Guerrero? ¿Señorita Guerrero? ¿Usted nos metes situado allá en México en Miss Uruguay? ¿Para mí? ¡Si! ¿Mis... perdó? ¿Quién es eso? ¡ahahaha! ¡Mexitano o universal por el fiel viejo! ¡Ah, ah! ¡Mexitano o universal! ¿Uno se etiquetó? ¿La etiqueta que le dices? ¿Mexitano que organiza? ¿Quién tiene que ir ahí? ¡Ay, que no me llevo la tarea eso! ¡Mexicano Universal! ¿De dónde eres? ¡De Cuxamana! ¡Ah, sí! ¡Ya vieron, madre mía! ¿Quién es escondida en Cuxamana? ¡Camboneta tú! ¿Qué latina? ¡23! Todavía la puedes decir Hay mujeres que se achacan cuando les preguntan la edad Si viste que la tiene ¿Esto no se le pregunta una dama? ¿Quieres saber la edad a una mujer? Pregúntale, ¿qué la tiene? Y si no te la dice, pregúntale, ¿cuánto pesas? Y ya te dice la edad Bueno... ¡Qué guapa, eh! Arriba Cuxamana ¡Qué bonito es Cuxamana! Yo no lo conozco, pero dice que está bonito No, es que Cuxamana está bien peligroso, hija No, Cuxamana Pero no, Cuxamana Los habitantes de Cuxamana Son todos los pinches pollitos Que venden en las ferias esos de colores En cualquier rato se mueren Es bien peligroso, ¿eh? ¡Ay, pero si acapulco, ¿qué? También mi pueblo Chingar violencia por todos lados La semana pasada Hubo un aparecer en la gotera Un turista se agachó No se lo cogieron Mira aquí También cabrón a la violencia ¡Mujeres! ¿Somos iguales o no? ¿Qué vamos a ser iguales? Las mujeres son mucho más que los hombres Por eso me enoja mucho Me molesta que se quieran comparar con los pendejos hombres Son más inteligentes Son más capaces Igualdad Eso de la igualdad Me suena a burla ¿Sabes dónde se acaba la igualdad? Cuando llega la feta Ya no somos iguales El que paga es solo ¿Dónde está la pinche igualdad? ¿Dónde que venden como si fueran a cooperar y jazza de la chingada? ¿Ora son más borrachas y drogadictas que los matos? ¡No, Pérenle! Yo no sé por qué Hablan de la igualdad que yo no veo en la calle Cuando vemos una embarazada Todo el mundo le sobra la pinche madera de embarazada ¡Ay, qué bonita la panza! ¡Ay! ¿Por qué me suena los huevos al patato en mi cotero? ¡Ay, qué bonita chulo! ¡Qué lindas para ir a traer! ¿Por qué cuando vamos al hotel le pasa el hotel siempre tiene que pagar el hotel? ¿Si ustedes también gozan chingado? ¿Paguen ustedes? ¿Gozan más que los hombres en el sexo? ¿Y la que dice que no? ¡Haga esta prueba! ¡Métase un hotel a la vez y rásquese! ¡Y hija! ¿Dónde sienten más sabroso? ¿En el dedo o en el agujero? ¡La mujer goza más que los hombres! ¿Por eso cuál igualdad? ¿Y igualdad? ¿Y igualdad? ¿Las mujeres son aventurales? Mira viejo, hay que comprarnos un chão ¿Pero quién lo paga? ¡Uno lo paga! Viejo, hay que comprarnos una lavadora ¡Y uno lo paga! Viejo, hay que comprarnos un comedor ¡Y uno lo paga! ¡Y cuando te mandan a la chingada ¡Se quieren llevar todo! ¡Eh! ¡Eh! ¡No mames! ¡Pues cómo está el tiempo ahí! ¡Si no me lo dabas hija! ¡Yo quería subirme al coñado! ¡Y si harás con tu perejales! ¡Me duele la cabeza! ¡Traigo el tomate pateado! ¡Vésela a su viejo chingado! ¿Qué importa? ¿Eh? Su chino es un amado ¡Vésela a su viejo! ¡A papá! ¡China a su marido! ¡Ese es el churrumais! ¡Ey! ¡Todo el churrumais! ¡Ahora que termines allá, te vienes para acá! Es que sin botana no se puede beber ¿Verdad? Vamos a beber hasta que el fundillo nos desobedece cada uno ¡Oh, qué chingados! ¡Ay, cabrón! ¡Me pusieron otra! ¡Uno! ¡Me cae de madre! ¡Salud juez y el cliente! ¡Quiero agradecer a él! ¡Me iban a pasar un papelito! ¡Oye! 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 ¡El güey que me iba a pasar el papelito! ¡¿Dónde estás tú pinche gordo?! ¡Si las escaleras están acá! ¡Maldito tenejo! ¡Maldito tenejo! ¡Maldito tenejo! ¡What's up! ¡Mira, ve! ¡Es que, hermano mío! ¡Ya casi nos vamos! Yo agradezco mucho que me hayan invitado a saludarlos esta noche ¡Gracias, cabrón! ¡Maldito tenejo! ¡Maldito tenejo! ¡Maldito tenejo! ¡Maldito tenejo! ¡Maldito tenejo! ¡Maldito tenejo! ¡Carnales! ¡Que les den un aplauso fuerte a todos involucrados de esta fiesta! ¡Que no se muere esta fiesta! ¡Que siga esta fiesta! ¡Que se sigan reconociendo la belleza, la inteligencia de las mujeres de esta región! ¡Y la buena voluntad de los hombres de esta región! ¡Verdad! ¡Porque hay gente que de pronto dice ¡Adiós vamos a matar gente! ¡No mames! ¡Ya matan! ¡Tos bravos matan, pendejo! La gente así es, te lo juro Lo que pasa es que esa gente Por ejemplo, a mí me dicen ¡Oye, cabrón! ¡Hasta poco! ¡No mames! ¡Está bien violento! Hermano, yo nunca he visto nada Y no es que me haga prenderlo Es que yo no traigo eso en mi corazón Ni traigo eso fijado en mi cabeza Hay gente que lo trae fijado en su cabeza y en su corazón Y eso no se ve No ven otra cosa Yo voy y veo playa, veo amiguitos, veo familia Voy toda más ¿De qué pasa? Pasa Pero yo no lo visto ¿O no? Lo mismo Gente que tegan y se 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 tegan. Eso no puede ser Entonces, miren Dios, ustedes saben que soy divorciado, ¿verdad? ¡Muchachas! Si quieren mucho, ¿verdad? Todavía no estoy confiado, ¿verdad? ¿Cómo ves? ¿De dónde están los chavos? ¡De tu madre, nuestro chavo! Ahorita que venía para acá se me acercó una muchacha y me dice Tú eres costeño como un símbolo sexual Le digo, ¿como qué? Como mi injitorio, me dice Che, gorda, tu güero ¿Por qué las mujeres son así? ¿Por qué eres niña? Yo he tenido muy mala suerte con las mujeres paisales Muy mala suerte, no tengo novio ahorita Y tengo mala suerte con las mujeres Se lo voy a confirmar, señora ¿Tiene marido usted? ¿Cuántas mujeres? ¿Esto? ¿Todo esto se hace? Yo no tengo marido Las que no tienen marido tan Pues para saber Ay, reina de belleza Pero usted no andaría conmigo ¿Usted andaría conmigo? ¿Sí? Ven, bobo, chulo, mala suerte con las mujeres Tan bonita, tan chula Me vio, me vio, me vio, me vio Y se gane, no mames Porque así son las bonitas Además, las bonitas Las bonitas deben de ser las más buenas, honda, chingada Madre Las más buenas Pero son las más pinches mamonas ¿Qué medio tienen que ser bonitas? Ni un solo cabello de su cabeza hicieron Todos se lo duelen a la genética Por eso a veces son las feitas Las pinches feitas Las pinches feitas Mira, tú llegaste tarde con una bonita Te manda chingar tu madre Ya no voy, ya no voy Pero solamente son 10 minutos Ya no voy, chingar tu madre Ya no voy En cambio, las pinches feitas Te mando, te dices A las 5 Pasas a la 8 Y ahí está sentada Todavía la pinche caballa Y llegas a la pinche feita Te dice Estaba preocupada No le habrá pasado algo A usted Pero qué bueno ¿Eh? A la pinche bonita Terminando la fiesta Puta, tienes que llevarla Hasta con garabato Tienes que llevarla Hasta placeres de noche Para chingar ¿Dónde la tienes que llevar? A la bonita No le vaya a pasar algo En cambio, la pinche fea Las sueltas Llega a solo ¿Qué le va a pasar algo? Los pinches mañosos Dicen ¡Hacé acá! Esa pinche fea Caminando aquí Es el tema de la llorona Una mamá Yo he tenido mala suerte Con las mujeres De verdad Lo otro día Mira Anduve con una chava Con una chava así Chavalona Ese pinche vieja loca A esa vieja Le gustaba que hables De tener sexo Le embarraron A pendejada En el cuerpo Yo le comía Crema Chantillín Chocolate Mermelada Chispas de chocolate Es por rollo Pinche vieja Parecía cansito Por culpa de esa vieja Cuando me como un cacito Se me para Fíjate la mamá Cada pin de jada Que me ha pasado a mí Te lo juro ¿Eh? Un día Estaba viendo una morra Lo que invitó a su departamento Oye Y terminando de tener relaciones La mamá Atericiada En atericiada En atericiada En atericiada En atericiada Y eso no se va a Oye Que no tengo derecho a verla Esa pinche tete Es mi Y yo la planté Mira Buenas noches Uy 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 Gracias por ver el video.